El abogado Enrique Gersi cree que la crisis que atraviesa el sistema de justicia es una oportunidad para una verdadera reforma. El abogado también considera que la Corte Suprema debería tener menos integrantes. ¿Qué perspectiva le ves a esta oportunidad que se ha abierto para hacer una reforma profunda del sistema judicial? Esto va a ocurrir. Es una oportunidad como pocas porque ha quedado en evidencia ante todo el mundo una realidad que suponíamos que ocurría, pero que nunca nos imaginábamos que tenía esa magnitud. El gran problema que veo es que la comisión que ha sido nombrada por el gobierno tiene muy poco tiempo, se limitará a dar dos recomendaciones. Lo tomo más como un gesto político, porque las recomendaciones ya estaban dadas desde la Sería Juscomisión Especial para la Reforma Integral de la Administración de Justicia. La llave aquí la tiene el fujimorismo, porque esto si no es aprobado en el Congreso, no se va a poder llevar a cabo, y quedaría como una agenda pendiente sumamente dolorosa que le quita legitimidad al Estado peruano. Evidentemente, el método actual de tipo corporativo para elegir a los miembros del CNM no garantiza representantes de buen nivel, no, a mí no me gusta. No deberían ser seleccionados todos por concurso público, es el estilo español, que es por concurso público. Una alternativa es una fórmula mixta. La creación del Consejo de la Magistratura fue una reacción que se produce en el 93 frente a lo que se consideró una excesiva politización de la Constitución del 79, que eran las famosas ternas que proponía el poder ejecutivo y que confirmaba el Senado. Entonces se pasaron al otro extremo, yo creo que una fórmula mixta con una representación de tipo político le da un nivel de legitimidad. O sea, o un Consejo de la Magistratura que proponga ternas donde el presidente escoja uno y que ese sea sometido a una confirmación por parte del Congreso con un quórum muy alto no es descartable. El Tribunal Constitucional, por ejemplo, es elegido íntegramente por el Congreso, es una elección política. Y en la práctica, la Corte Suprema del Perú no es la Corte Suprema, es el Tribunal Constitucional, porque prácticamente todo lo puedes llevar allí. El TC es elegido políticamente y no cabe duda de que los miembros del tribunal son gente de otro nivel en relación con los miembros de la Corte Suprema. Bueno, pero allí están estos cuatro famosos magistrados que cambiaron un voto, algo inconcebible, es verdad. Otra fórmula fue la del Jurado de Honor luego del autogolpe de Fujimori, compuesto por muchos de mis profesores en la Católica, gente eminente, respetable, que nombró una Corte Suprema bastante seria, eso funcionó. Pero si me preguntas mi opinión, yo soy un partidario de la elección popular de los jueces, aunque no para la Suprema, eso implicaría un cambio de paradigma. Yo creo que cuanta más participación democrática haya en la selección de los jueces, va a ser siempre mejor. Hay un texto de Ronald Dworkin que dice que los jueces han sido creados para proteger minorías, pero la elección los predispone en favor del voto de mayorías. Su frase famosa era, una sociedad racista elegiría a jueces racistas, que no es el caso. Por ejemplo, la sociedad más democrática de EU es California. California no es nada racista, es sumamente democrática. Ya en el Perú el 70% de los jueces son electos por voto popular, los jueces de paz no letrados. Ahí la justicia funciona razonablemente bien, el problema aparece en primera instancia. Yo no encuentro ninguna razón para que los jueces de primera instancia y los jueces superiores no sean elegidos por voto popular. ¿Cómo vas a elegir jueces de primera instancia o superiores en zonas liberadas como Madre de Dios, Elbrahem, Partes de Puno, etc., pero toma en cuenta que los distritos judiciales no coinciden necesariamente con los distritos geográficos? Madre de Dios es Puno y Madre de Dios, y Tacna y Moquegua son un distrito judicial. Pero el juez de primera instancia tendría que ser elegido en su área de competencia, que suele ser una provincia. Y una provincia puede ser una zona liberada, cual, Elbrahem. Elbrahem estaría dentro de un distrito judicial amplio. Pero a los jueces de primera instancia los eliges ahí, pero depende de cómo diseñas los distritos judiciales. ¿Cuál sería el inconveniente? En Estados Unidos, todos los grandes políticos, desde Robert Kennedy hasta, Rudolf P. H. Giuliani, que han querido iniciar una carrera política han sido fiscal de distrito. Acá podría ser igual. Pero si tienes que hacer campaña para ser elegido juez, tienes que ofrecer cosas y entonces tus fallos van a estar teñidos por esos ofrecimientos que has hecho. Es la justicia que de alguna manera se vende también. Bueno, pero la elección democrática no es una venta, es una persuasión. Mira a Texas. Texas tiene una especie de contrato de unión perpetua con EU. Los jueces de Texas son muy independientes y son electos por voto popular. El nivel de criminalidad en Texas es bajísimo, pese a que allí todo el mundo está armado. Pero en Texas precisamente hay mucha crítica al modo de financiación de las campañas de estos jueces. Estudios de abogados financian candidatos y entonces tienen sus propios jueces. No hay independencia, pero es exactamente la discusión que existe con los financiamientos políticos en general. Si ese es el problema, en lugar de que todo esté financiado por los compadres, como estamos escuchando que ocurre entre los consejeros, por lo bajo, yo prefiero que el financiamiento sea conocido públicamente. De tal manera que si un juez recibe dinero de un abogado para sus campañas, lo vamos a saber todos y ese juez se tiene que inhibir en todos los casos de ese abogado. ¿Cómo garantizas la idoneidad, la capacidad profesional y ética de ese juez que se presenta en una elección popular? Pero no te parece mejor la elección popular a que le pregunten sobre el ceviche de pato, pero se necesitaría un sistema de evaluación del desempeño de jueces y fiscales para retirar a los incompetentes, así es. Tú puedes establecer criterios de evaluación para los fiscales, basados en cuántas investigaciones acaban en denuncias y cuántas denuncias acaban en sentencias, eso no existe hoy día. Los fiscales denuncian a todo el mundo y después, claro, ellos dicen que el juez lo suelta, pero nadie les ha hecho una auditoría de gestión para ver si las investigaciones están bien hechas. Igual con los jueces, lo ideal sería que pudiéramos evaluar a los jueces sabiendo cuántos casos han resuelto, cuántas sentencias dictaron, cuántas les revocaron y cuántas quedaron firmes. Ese tipo de estadística muy sencilla no existe, porque no le interesa a nadie en el poder judicial que se conozca. Y establecer bonificaciones especiales de productividad a los jueces que obtengan la mayor cantidad de sentencias confirmadas, tú has propuesto los jurados en los juicios penales. Otra forma de participación popular son los jurados. Hay gente que dice no, que el jurado es de origen anglosajón, pero España tiene jurados ya en el nuevo código penal. Francia siempre los tuvo hasta en materia civil. Pero ahí hay una fórmula intermedia, los tribunales mixtos, que en Alemania los llaman los escabinos. En esos tribunales penales preside, dirige e impone la condena a un juez profesional, que tiene dos jueces ciudadanos, que se llaman escabinos, seleccionados por sorteo en un universo acotado de personas. Y para que haya una sentencia se requiere unanimidad del juez y los dos escabinos. En el Perú, el enorme flujo de juicios es de dos tipos. Familia, donde yo no veo ningún inconveniente que haya un juez con un psicólogo y un asistente social. Y también en los casos de asalto, robo, hurto, raqueteo. ¿Por qué no empezamos con un plan piloto? No deberíamos, en una ciudad como Lima, distritalizar la justicia penal, donde haya, en un solo local, un fiscal, un juez y una pequeña carceleta. ¿Atención primaria de la justicia penal? La idea era que las comisarías se convirtieran en una especie de centro comunal multiservicios. No solamente eso, tú puedes tener en la misma unidad de servicios múltiples una especie de arbitraje en el cual los estudiantes de derecho, como parte de su graduación, en lugar de hacer una tesis o de dar un examen, puedan hacer un año de árbitros de conciencia para resolver problemas que no sean penales, en un arbitraje muy sencillo. Sería algo muy parecido a una especie de cooperación popular, pero no dirigida a la obra pública, sino dirigida a la justicia. Poner jueces ciudadanos o escabinos en los juicios penales supone consolidar la oralización del sistema, pasar íntegramente al nuevo código procesal penal. Ya está bastante consolidado, el LIMA no se aplica hasta ahora. En parte sí se aplica, pero no me explico por qué 10 años o 15 años después de que ha salido el código procesal penal no se termina de aplicar. En los juicios orales, la participación de los escabinos puede ser muy importante, los juicios orales son tremendamente aleccionadores y productivos. Me encanta el control de acusación, que lleva a descartar acusaciones infundadas y te ahorra juicios enteros. La feriajus propuso pasar a una corte suprema pequeña dedicada solamente a sentar jurisprudencia, predictibilidad. Tú estás de acuerdo con eso, sí, sería muy importante. Lo que tenemos hoy día es una corte suprema infinita y caótica, donde hay 15 vocales que son titulares y como 50 en general que son provisionales. Ninguna predictibilidad. Es el esquema del TC, una sola sala, como la Corte Suprema Americana o Argentina, compuesta por juristas sumamente eminentes, que decide sobre su propia jurisdicción y toma decisiones importantes. La casación a mí me parece la experiencia más errónea del sistema jurídico peruano, porque, la casación es de origen italiano, francés. En la casación, la Corte Suprema no resuelve, lo único que hace es revisar el expediente, que ya vino de la Corte Superior después de 3 o 5 años de juicio. Es un recurso formal, la Suprema dice, acá hay un error, casa. Si es que casa, la Corte Suprema devuelve el expediente al juez o a la Corte Superior y le dice, usted se ha equivocado por esta razón. ¿Qué puede ocurrir, que después de 5 años más el expediente regrese a la Corte Suprema, porque el juez hizo lo que le dio la gana y la Corte interpretó a su manera el mandato de la Suprema? Y así de nuevo, entonces, los juicios en el Perú se han vuelto infinitos, no, que la Corte Suprema decida definitivamente. Pero que vea pocos casos, debería ser una corte pequeña, de 9 magistrados. Tú puedes apelar a la Corte Suprema y ella decide si ve o no tu caso, pero lo que decide es final. Fuera de eso, cuando uno es elegido supremo en EU, eres vitalicio. Entonces, claro, muchos críticos dicen que es totalmente político, pero los jueces de la Corte Suprema Americana son absolutamente imparciales e independientes. Tienen sus posiciones, pero la Corte Suprema Americana no tiene estos escándalos, porque el carácter vitalicio los vuelve independientes, nadie los puede sacar, no tienen que responder ni al que los nombró ni al que los ratificó. Habría que meditarlo, el colegio de abogados se ha convertido en un sindicato, hay quienes plantean que no debería haber tribunal constitucional. Claro, yo he escuchado a Enrique Chirino Soto muchas veces argumentar que el Tribunal Constitucional debería ser la sala plena de la Corte Suprema. No en todas partes hay tribunal constitucional, el colegio de abogados tiene un código de ética o de buenas prácticas que no se aplica. Mira, Inglaterra tiene probablemente uno de los mejores poderes judiciales en el mundo. El colegio de abogados no es uno solo, en Londres hay cuatro que compiten entre sí. Tienes el Lincoln CNN, el Grays CNN, el Middle Temple y el Inner Temple, que vienen de la Edad Media. Entonces tú para ser, barrister, que son los abogados que ejercen en los tribunales, necesitas una licencia renovable, tienes que afiliarte a uno de esos colegios. Cada colegio tiene exigencias distintas, toma exámenes distintos. Si tú quieres ejercer en materia de familia, requieres una licencia especial, muy difícil de conseguir, que además te obliga a ti como abogado a tener estudios en psicología, en otras materias, y tienes que renovarla cada tres o cinco años. Si tú cometes la mínima falta o engañaste al juez, pierdes la licencia para siempre. No entiendo este nivel de constitucionalización que se les dio a los colegios profesionales en el Perú, que son organizaciones privadas pero de derecho público. Eso impide que haya una competencia de colegios, los colegios de abogados en Inglaterra tienen reglas sumamente duras. Habría que eliminar el monopolio del colegio de abogados, yo creo que sí, y que cada uno pueda formar su colegio de abogados. Habrá un grupo de abogados que formaremos un colegio sumamente exigente, donde además el colegio sea responsable por las cosas que hagan los miembros. Lamentablemente, el colegio de abogados se ha convertido más en un sindicato que en un colegio, Jaime de Althaus Fuente, el comercio.